Señor, ¿su hijo subió? ¿Alcanzó a subir al colectivo? Según el testigo que tenemos, sí. 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 Cruzó la cuadra y a los 5 o 10 metros cayó. Se lo han asesinado y para colmo el asesino se fue. No tuvo el coraje de bajar del colectivo y enfrentar la situación. Porque yo pienso que un accidente cualquiera le puede suceder, pero la obligación del chofer era de parar y bajar y averiguar lo que realmente le había sucedido a esa criatura. ¿Su único hijo? Mi único hijo, lo único que teníamos. Lo único. Porque, no sé, no sacaron la vida prácticamente. A nosotros no sacaron la vida. A mí, a mí y a mi señora estamos, ¿vio? No tengo palabra, ¿vio? No puedo. Como dicen ellos, hoy fue Julián, mañana puede ser su hijo. Nosotros queremos justicia. Queremos que se aclaren estas cosas. Porque hoy fue mi hijo, mañana será el otro. Tengo acá una señora que tiene el mismo, tuvo casi el mismo problema que el mío. Ella le va a explicar. ¿Qué pasó, señora? Bueno, mis hijas viajan en esa línea a las 7 de la mañana. El año pasado, en mayo, una de ellas se cayó. Y bueno, quedó debajo del colectivo, pero con la suerte de que un señor que bajaba en ese momento la tiró para atrás y alcanzó a salvarla. Le pasó así la rueda por una pierna, pero no llegó a ser grave. Pero la otra nena, que también estaba con ella, pegó unos gritos impresionantes, todo el mundo lo escuchó. Y arriba del colectivo estaba la bibliotecaria del colegio. Y le dijo que parara, porque esa chica, ella la conocía. Y él siguió. ¿Usted pudo averiguar en ese momento qué interno fue? Sí, yo tengo todos los datos y está en juicio eso. Yo tengo testigos. El testigo que la sacó a mi hija, digamos, que la salvó, porque nació de nuevo ese día. Y después la bibliotecaria que iba arriba del colectivo. Y bueno, él la dejó tirada. Profesores. Autoridades de la Escuela Comercial Número 11. Padres de alumnos. Alumnos quieren que se haga justicia. Mira, Julián, con apenas 13 años, ha fallecido. Todos los compañeros dijeron que no iban a parar. Y los chicos dijeron que no iban a parar y no han parado. No, y no vamos a parar. No vamos a parar. Hasta que esto no se aclare, no vamos a parar. Que la línea o la empresa sepa que yo no me voy a quedar. Y acá tiene toda la gente. Todos los compañeros, toda la gente. Los compañeros de la fábrica de Juan. Yo soy delegado de la fábrica de Juan. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Y si no lo arreglan la justicia del sistema, que lo arregle la justicia del pueblo. Vamos a hablar con el dirigente de UTA. Gracias. 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 Gracias.